¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio cinematográfico donde recordamos algunas gemas. Hoy vamos a hablar de una película que seguramente algunos vieron y otros no. Estamos hablando de un clásico de los 80. Acaba de aparecer la ficha técnica y todos ustedes ya saben. Estamos hablando de Clue. Clue. Los Siete Sospechosos. Una película basada en un juego de mesa. En esta época donde casi cualquier película es una versión de una novela, de una franquicia, de una adaptación televisiva o una remake. Bueno, en esta época de videojuegos hubo en los 80 algunas películas basadas en juegos de mesa. El Clue, aquel juego donde uno tiene que resolver el crimen, en qué lugar de la casa se cometió, quién lo cometió y con qué arma se cometió a través de una serie de preguntas. Aquí todos esos personajes, el coronel Mostaza, la señorita Escarlata, el mayordomo, son tirados dentro de una mansión y ahí es donde Tim Curry, Tim Curry es este increíble actor que hace de él Botones, de Mi Pobre Angelito II y de Frankfurter en Rocky Horror Picture Show. Hace del mayordomo encargado de ver qué es lo que está pasando ahí dentro de esa mansión. La película es muy divertida, es muy interesante cómo lograron transponer esta idea del juego de tablero de mesa dentro de una comedia detectivesca. El reparto tiene realmente actores muy interesantes de la década del 80 como Leslie Ann Warren. Lo tenemos a el queridísimo Emmett Brown, a Christopher Lloyd haciendo un personaje, Madeleine Kane también del joven Frankenstein. La película está, la historia está hecha por John Landis y Jonathan Lynn y dirigida por Jonathan Lynn, un protegido de Landis. Y hay que decir que la música es muy buena y una cuestión que me quemó la gorra cuando la vi de chico de los 80, esta película que era un clásico del video home en la Argentina, la vi en videos, que incluye tres finales. Como es una película de basada en un juego de mesa y el juego de mesa, obviamente cada vez que uno juega al club hay diferentes finales porque es infinita las resoluciones. Aquí nos ofrecen tres versiones de lo que pudo haber pasado. Tres versiones perfectamente construidas. La película llega hasta cierto punto y ahí el mayordomo se para y el policía también dicen, bueno, lo que sucedió es esto y nos muestran toda, que es mi escena favorita, era de Petrocelli o es mi escena favorita de la ley y el orden, es mi escena favorita cuando, o de Columbo, cuando el policía, cuando el detective, cuando el abogado expone cómo fue todo el crimen. Bueno, acá pasa tres veces, tenemos tres finales posibles y la película en video, bueno, acá en este DVD es un poco más moderno, esto igual en esta época de Blu-ray, es decir, DVD también es medio vintage. Asistimos también a los tres finales. Una gran película, una gran recomendación, creo que la pueden conseguir en diversos formatos porque se encuentra tanto en algunas señales prepagas, en algunos streamings o otros medios que no podemos alentar ni reconocer desde aquí. Les digo que es más que una buena propuesta, los invito a disfrutar de Club, Los Siete Sospechosos, gran película de los 80, culto absoluto que sé que van a disfrutar. Hasta la próxima. ¡Gracias!